Bendecida mañana de miércoles, previo a la navidad, capuchinito con marshmallow de chocolate y vainilla, huevito a la plancha con salchicha, pancito blanco con mantequilla tostadito en forma de triángulo. Espero que te guste. Sabes el propósito de los videos y fotos, clases de cocina y chef privado en tu casa. Si te gusta, me alegro y si no, también que pena. Son mis alimentos preparados de la mejor manera. Cocino lo que quiero, como quiero para mí. Pero si quieres aprender lo que tú quieras, como tú quieras, te lo enseño. O cocino por ti. Bendecida mañana de miércoles.